Ey, ey, la tierra tiembla cuando te mueves Che por mí, te doy de viernes a jueves, eh No hay quien la releve, tienes un 10, un 9.9 La nena es top, gacha todos los drops Chiquita y peligrosa como una Glock Ya casi no sube story, mucho menos TikTok Yo soy fan de ella, estoy pendiente de esto Esto es un movimiento, ver ese culo es un evento Ven, jódeme los sentimientos, y te compro un apartamento Mántate conmigo en el Ferrari que me sobra un asiento Tú vas a ser mía, lo presiento, aunque detrás tienes que tener 200 Te voy a tirar del 1500, dime a ver Sorry, papi, yo no soy tu mami No, yo hago lo que yo quiera Y también tengo los míos en la cartera Sorry, papi, yo no soy tu mami No, yo hago lo que yo quiera Y también tengo los míos en la cartera Na, ¿cómo va a ser? Dime qué tengo que hacer Ya mismo va a amanecer A ti te doy hasta la clave de mi ser Quiero comerte como ser ¿Cómo te llamas? Nos podemos conocer Te juro ser un placer Esos ojitos te los hicieron a pincel Otra como tú no vuelve a nacer Ese culo es arte de exhibición Si quieres yo pago una suscripción Diosa, esa es tu definición Te quiero con todo y la bendición Única, no tiene de mala Tú te mereces caminar en pasarela Fuma y los ojos se ponen como espinela Quiero hacerte un gol y que suene la bubucela Algunos piensan que te es Venezuela Pero te pones radicto a la candela Mami, tú eres mi santa Yo te prendo vela Esperando a que me quieras Sorry, papi Yo no soy tu mami Yo hago lo que yo quiera Y también tengo los míos en la cartera Sorry, papi Yo no soy tu mami Yo hago lo que yo quiera Y también tengo los míos en la cartera Sorry, papi Yo no soy tu mami Yo hago lo que yo quiera Y también tengo los míos en la cartera ¿QUé? Yo no soy el Yo soy tu mami Yo soy tu a la pintura Yo soy tuoo Entonces vos anytime